Arriba, arriba, arriba ¡Aupángel! Hemos esperado a Miquel con un ciclo térmico Bien, bien Izquierda un poquito Arriba, izquierda un poquito Vamos a hacer un giro completo de 360 grados al night Venga, a la derecha o a la izquierda como vuestro ¿Eso no le digo a Miquel? ¿Eh? No, hay giro completo de 360 grados al night No vais a salir, ¿eh? Vale Vale, yo grabo Gracias